Bueno, buenos días. Acá estamos con la dueña del auto. Vamos a hacer la entrega del auto del Renault 12. El jefe, Rubén Cantero, le va a entregar la llave a la chica. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo es la chica? Bueno, nomás con el lujo. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Pónganos en la marcha. Un poquito. Un poquito. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bien, bien. Se arrancó. Se trató con ella. Bueno, Tonela, contenta, supongo. Sí, muy contenta. Bueno, ¿cómo fue la elección del número? ¿Elegiste o vino el azar? No, elegí con el número 22 a Andrea Zarache. Ah, bien. Sí. Eso lo tenías en mente. Sí, es mi número. Sí, es mi número. Uno cuando compra, espera ganar. Pero te sorprendió. Sí, me sorprendió. Era para ayudar a los bomberos. Ah, está. Más que nada para eso. Sí, sí, sí. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias. Bueno, sí. Ahora viene la del cero kilómetro. Se juega el 6 de diciembre. Y bueno, ya la semana que viene, miércoles, jueves, ya va a estar por la calle. Cuesta 500 pesos y 100 pesos por mes. Y hay para el 20 de julio, por pago contado, un televisor. ¿Es un automóvil gol? Es un gol tren, cero kilómetro. Bien. Y hay para el 20 de julio.